a ver, vamonos no, es que no consigo meter la clave pero que no es esa que no, que tengo que hacer otra cosa pues no se que coño es pues eso, pues que te mandan un código de eso de identificación si yo ya te caía hay veces que solo con usar otro navegador ya me está es horrible, de verdad en el momento hay que viene la tormenta donde estas? 50 metros más atrás que tu ven aquí hay que hacer bueno operación cebollón cebollón bombón era para tirarnos sin hacernos daño de gamer de gamer pero de gamer gamer de gamer de los que saben aquí hay una voy a quedarme por aquí y cojo la una grieta, no? una grieta, si pero de momento no la coge, no? no si tribuno o no? pues que yo sepa no mira si pones tejado Antonio a veces se nos pone por arriba y ya que es que nos tenemos aquí Antonio bueno cuando venga aquí coge la grieta a ver a ver Antonio donde vamos? va para dentro ya ya frío y para allá lo más lejos posible Tenemos aquí un par de medallones Bueno, mira, mira, mira Déjale eso No, de momento en ese fregado no me quiero meter A ver si hay gente muy violenta Sí Voy a coger aquí arriba a la altura Joder, no hay un arbusto por aquí para meterse A ver esta casita, a ver Casita de papi Es que son columnas solo 10 Es lo que tienen estos chalets y negocios, los romanos Que son de muchas columnas Pues a lo mejor, Antonio, mañana Viajo a Carraduro Mañana es jueves Sí Porque quiero decir que a lo mejor a las 4 de la tarde Pues no estoy disponible para patrullar Vale También dijo que iba a venir no sé qué Y a las 3 de la tarde estaba aquí Pero vamos, se va a ir otra vez porque tiene en tu dedo 88863 88863 Hostia, lo que pasa es que aguanta un poco que veo medallones por allí No tendrás tiros de fusil Algunos tengo Vale, con estos para los que quedamos sobra Bueno, cuidado Voy a tirarme yo por allí ¿Tienes uno de estos verdes? Tengo un verde, sí Vale Es que a lo mejor no hay que usar la tierra para saltar Yo le voy a usar uno Ya no me quedan más verdes Creo que las otras dos parejas están hablando Pero no llegan a ningún acuerdo Uno de arriba Bueno, eso es bueno Ya, ya Este es un templo del aire Que a lo mejor os interesa antenar la hora al final Buah Pues no se muere nadie Cinco Ahora Bueno, tenemos uno por aquí, eh A ver si la rodeo un poco A lo mejor es la viuda Ok, tenemos zona Otra vez se oye Hostia, ya Ya, ya Ya lo veo Eh, tres Hostia, la viuda, tú Solo queda uno La viuda esa tiene más peligro que un saco bombas, eh Y ya está por aquí, eh Se va por aquí hace rato ya Me ha aparecido porque un salto Me parece que no era tuyo Vaya, vaya, vaya Y tiene medallón, eh La viuda Sí, sí, sí Ha cogido los medallones de los otros Miedito tengo a todo y más Bueno, pero sabemos dónde anda, ¿sabes? Y él no Ya, ya Bueno, un medallón se ha quedado fuera O sea, había dos medallones y uno se ha quedado fuera Solo tiene uno Está por ahí más o menos No sé si irá a por el medallón o no No sé yo, ni qué vaya Cuidado que he oído salto No, viene para acá El plan es matar a la viuda aunque sea de un susto, eh Vale Vea el siguiente Como tengo yo estas A lo mejor se las tiro cuando si le veo lejos Para meterla en la tormenta Ya, pero Que te cuida, no te des en los jubecillos Y el que se meta en la tormenta seas tú Que no te digo yo que vaya a pasar Pero, y si, si ¿Tienes el del aire? No, no coge el del aire Ni el aire, ni el fuego, ni la tierra, ni nada Solo armas vulgares y corrientes De matar Y no especialmente buenas Está por aquí esperando, eh Ah, no, bueno Espere, lo que quiera No soy yo el que vaya a buscarle Yo mi guía, eh No, yo me voy a poner cerca de él Por si va él Ya le veo donde está Mente para acá donde estoy yo Mente para acá donde estoy yo Por ahí Ah, ya le veo yo el medallón Que no lo había visto yo Su puta madre esto, ¿no? A lo mejor tiene tiro, eh Para dar posiciones Ya le veo Ah, ya no está ahí, eh Ya te has ido Tú también de aquí Sí, 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 sí Ya le veo La vista, Antonio Venga por él Venga por él Bueno, 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 Antonio Que tampoco era tan gamer, Antonio Tampoco era tan gamer Le he dado, le he dado yo algún disparo Sí, pero yo he ido por él y se las ha comido todas, eh Sí, sí Bueno, me habías metido miedo que si era muy gamer Que si era mucho medallones Y al que nada ha caído, pues como cualquier rata catalana Sí, sí Bueno, vamos a ver Vamos a volver a la sala y yo lo voy a dejar Volver a la sala Un poco de tertulia, pero Porque si me quedo, pues ¿Por qué pasa? Porque si me tengo que ir a mitad partida Y no Ya Entonces Te voy a proponer una cosa, Antonio ¿Qué? Como tenías problemas técnicos en el pase que tenías que resolver Sí No, espera, voy a recoger la partida de estambro Cortamos retransmisión Sí, bueno ¿Qué habrás de decir grabación? Grabación, sí Porque en esta parte no estamos en directo No Cortamos retransmisión Cortamos Bueno